La Junta de Andalucía considera la vuelta del público a los estadios una iniciativa sensata. Así lo ha expresado al menos el secretario general de Deporte del Ejecutivo Andaluz, José María Raval, tras conocerse el acuerdo alcanzado entre las comunidades y el Gobierno Central en el último Consejo Interterritorial. Dicho acuerdo permite el regreso de espectadores a estadios de fútbol y canchas de baloncesto, aunque eso sí, con limitación de aforo. Cuando se trate de recintos al aire libre se permitirá el 40% del aforo, mientras que en espacios cerrados será del 30%. Arrabal dice que en este asunto lo lógico es que haya criterios homogéneos porque el virus no entiende de comunidades autónomas y se muestra satisfecho con el acuerdo alcanzado. La medida es de carácter temporal y estará vigente tres semanas, desde el 13 de agosto al 5 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Liga Profesional de Fútbol. Tras este periodo se valorará la situación epidemiológica para decidir si se mantiene o no la medida. ¡Suscríbete al canal!